En todo el mundo, personas, empresas y gobiernos han tenido que darle un giro completo a su rutina tras el brote del COVID-19. Gran parte de los países han solicitado o impuesto medidas de distanciamiento social, suspensión de eventos culturales y deportivos, reducción o cancelación de vuelos y, sobre todo, el aislamiento de las personas en sus hogares, todo esto con el fin de contener o reducir el número de contagiados. Sin embargo, estas acciones no solo han ayudado a disminuir la propagación del virus, sino que le han dado un respiro al medioambiente. En Italia, por ejemplo, se ha presentado una mejora en la calidad del aire, pues bajaron las emisiones de dióxido de nitrógeno, según datos del Copernicus Sentinel 5P-Tropomi. Esta disminución coincide con el inicio del bloqueo en el país, pues también bajaron el tráfico aéreo y las actividades industriales. De igual manera, sus actividades turísticas han cesado. En Venecia, la ausencia de personas es más notoria, las aguas de sus canales está quieta y luce cristalina, y la ausencia de embarcaciones ha permitido el tránsito de fauna en algunas zonas. En diferentes partes del mundo se han visto fenómenos similares. La policía de Australia Meridional compartió en Instagram un video de un canguro andando libre por la ciudad de Adelaida. También circulan imágenes de miles de gaviotas de Franklin en playas como Agua Dulce y Punta Hermosa en Lima, Perú. Estas playas usualmente están llenas de bañistas, que orillan a las gaviotas a congregarse en otros lugares. Otras costas beneficiadas por el confinamiento han sido las de Tailandia, donde hay avistamientos de dugongos, un animal en peligro de extinción, así como mayor cantidad de tiburones, tortugas marinas y delfines. En Santiago de Chile, un puma bajó de un cerro cercano por comida, aprovechando el toque de queda de la ciudad que le permitió llegar a calles más céntricas que la periferia en la que a veces son vistos. Según datos del Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio, tras la reducción de la actividad industrial y comercial en China y las limitaciones en sus vuelos, hubo una disminución en las emisiones de CO2 de al menos un 25% durante cuatro semanas, que a nivel mundial equivale a una reducción del 6%. No obstante, la Organización Meteorológica Mundial advirtió que la reducción de emisiones debido a la crisis económica generada por la crisis de salud actual no puede sustituir las acciones en contra del cambio climático. Inger Anderson, directora ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sostiene que cualquier impacto ambiental positivo después de esta aborrecible pandemia debe comenzar por el cambio de nuestros hábitos de producción y consumo hacia modelos más limpios y sostenibles. So, as environmentalists, therefore, we need a very sophisticated understanding of infrastructure and an analysis of infrastructure economics, the options and the linkages and the impacts. And so, by doing infrastructure right, however, we can make it sustainable, we can minimize its footprint at times, even make it nature positive. We can integrate nature into the design of infrastructure and we can ensure that minimal design technologies and minimal ecosystem disruption and destruction is incorporated.